¿Qué cosa te hice yo para que tú me pagues así? ¿Qué cosa te hice yo para que tú te alejes de mí? Si siempre te ofrecí con el corazón todo lo mejor que hay en mi juventud ¿Por qué te vas así con odio y con rencor trayendo a mí la perdición? Hoy me dejas sin ti, sin besos, sin amor, la gloria de tus ojos la perdí Y solo quedo yo muriendo en el dolor al ver que todo terminó Si siempre te ofrecí con el corazón todo lo mejor que hay en mi juventud ¿Por qué te vas así, mi amor, con odio y con rencor trayendo a mí la perdición? Hoy me dejas sin ti, sin besos, sin amor, la gloria de tus ojos la perdí Y solo quedo yo muriendo en el dolor al ver que todo terminó